Soldar, pulir, unir piezas. Esta pequeña empresa fabrica equipamiento de acero para la industria automotriz y las petroleras que hacen pozos en la región. Sobre estos marcos fijarán grandes motores eléctricos o diésel y compresores para extraer gas natural de los pozos. Como otras empresas industriales en Ohio, la de David sufrió los embates de la crisis, pero hace dos años que el desempleo bajó aquí de 13 a 8%. El sector petrolero invierte en masa para explotar el gas de esquisto mediante la fracturación hidráulica. Un método de ruptura con agua y arena de la roca en la que está encerrado el gas. En 2008 bajamos a 10 o 12 empleados, hoy volvemos a tener unos 40. El presidente Barack Obama atribuye a su política industrial la creación de estos puestos de trabajo. Incluso vino a inaugurar la ampliación de la acería, una de las pocas que siguen funcionando. Pero para este profesor que lleva 20 años estudiando el Valle del Acero, solo unas pocas fábricas volvieron a instalarse. La creación de puestos de trabajo no reemplazará todos los que se perdieron. Además es sabido que el sector petrolero es volátil, nunca dura mucho. Un ejemplo más del desempleo persistente. Entre 1979 y 2009, Ray fabricó objetos de plástico en cadena en esta misma fábrica. Y de un día para el otro fue despedido. Hasta para un trabajo de obrero ahora piden un currículo. Nunca había redactado uno antes. Después de dos años sin empleo, Ray solo cobra unos 500 dólares mensuales, la jubilación privada de su antiguo empleador. Trabajo unas horas en una empresa de limpieza y busco trabajitos como vigilar la cebra frente a las escuelas. Barack Obama y los candidatos a las presidenciales viajan todos hasta Ohio para hacer creer que esta industria vuelve a florecer. La realidad en el terreno es mucho más dura. Ohio sigue estando muy lejos de haber retomado su estatus de usina del mundo.